¿Cómo estáis después de este esfuerzo y esta batalla en este campo que estaba tan pesado? Bueno, pues creo que tenemos que estar contentos al final. Queríamos un objetivo claro hoy, que era el Tienda Pasar de Ronda. Estaríamos convencidos de hacerlo y hemos tenido la fortuna y hemos hecho bien las cosas para conseguirlo. Creo que hemos hecho una primera parte buenísima que hemos puesto por delante. Creo que les hemos sorprendido un poco con el planteamiento. Hemos quedado fortuna al minuto o dos por delante y luego hemos sabido conchar ver el resultado. Así que es cierto que el campo estaba un poquito pesado. Pero estamos un poco acostumbrados y al final creo que eso también ha jugado un poquito hacia nuestro favor. Y todo lo que sea aprovechar nuestras armas, el despert que estamos más acostumbrados, la acción que a ninguna barbaridad hoy. Pues bueno, todas esas cosas tenemos que aprovecharlas y al final hemos conseguido lo que queríamos. Fueron como dos partidos en el final. Una primera parte con el dominador y la segunda que sabéis su fecha. Creo que esto refuerza con un equipo, refuerza los conceptos y que animas en el camino. Sí, por supuesto que refuerza. Al final sabemos que no hay tres puntos en el juego, es una eliminatoria, es un torneo diferente. No tiene que ver con la liga. Pero bueno, el hecho de hacer un buen partido contra un equipo de una categoría superior, pues que viene con gente que juega habitualmente, pues no refuerza. Y como dices, la primera parte creo que hemos sido un dominador, es que hemos jugado un poco a lo que queríamos. La segunda, ellos han dado un paso adelante. Al final también pertenece a una categoría superior. En momentos se ha notado. Pero bueno, creo que el equipo ha estado a un nivel excelente. Creo que hemos defendido como un bloque todos. Incluso estando con diez y creo que es la clave de llevarse a este partido. Álex, aquí, ¿cómo os explicamos después del viaje en general que tuviste de volta? Llegar a las tres de la mañana, jugar menos de 48 horas, plantarse a partir de los partidos y xestes. ¿Seu que ilusión o algo más? ¿Cómo se ha recuperado hoy? Bueno, pues es complicado recuperarse. Como dices, el viaje de vuelta de Argentina fue un poco agonía. Tuvimos que estar seis o siete horas en el aeropuerto, después media hora en el aire que era imposible aterrizar. Bueno, creo que todo el equipo ha hecho un esfuerzo extra para entrar el lunes, para recuperarse, para estar bien para este partido. Y bueno, ya te digo, al final cuando salgas al campo, ves que Astro está saliendo, pues eso también influye un poco en el cansancio. Te sale ese plus que cuando las cosas van bien y creo que ahí está un poco el trabajo. Aunque como dices, ilusión. Al final, te ha dado mucha ilusión por jugar un partido de Copa contra un rival superior. Había gente que decía que bueno, que es el Tenerife, que no sé cuánto. Bueno, es un rival superior, de una categoría superior. Nos hacía mucha ilusión en nuestra casa. Hemos conseguido pasar. Ahora nos toca, pues, nos tocará otro equipo de primera división, que es todavía, pues, aún más ilusión. Creo que Pajarón, pues, se merece de la gente que también que venga un equipo de primera división. Y entonces, pues, bueno, creo que todo eso ayuda a que vayamos con todo. Una pregunta para Astro. ¿Hay este tipo de cosas no se han hecho, lo que hicieron en la partida? Hay que preguntarle qué ha comido hoy, ¿no? Que coma todos los días lo mismo. La verdad que es un jugador muy joven, con unas condiciones espectaculares. Hoy ha podido demostrarlo. El míster le ha dado la oportunidad. Esto habla bien del equipo, que tanto él, como, por ejemplo, gente como Masogo, o Mario, el pobre que se ha lesionado, pues, que hay gente que ha participado, que tiene menos minutos habitualmente, que se ha visto que están súper preparados para cuando les toque. Y creo que al final la grandeza de un equipo, de un vestuario, es que los 25, 24 que seamos en plantilla, seamos aptos para poder jugar. Bueno, pues, a los he llegado a vuestro regalo de Navidad, que es jugar contra la primera división. Y a la hora de asociar y pedirle a la maña de Navidad 2, uno de los grandes, ¿cuál es el equipo que más nos hemos jugado? Yo creo que esas cosas no se piden. Al final es un premio que te toca un equipo ya de primera división. Que venga y que venga. No hay que faltar respeto a ningún equipo. Están en primera división, todos son equipos grandes. Cualquier equipo que venga del primero al último de primera división, o incluso si nos tocara de segunda, nos va a hacer ilusión. Y creo que es como lo tenemos que afrontar, no quitar el valor a ningún equipo. Oye, ¿cómo haces el test de jugando contra un equipo de superior categoría? ¿Alguna posibilidad por más atrasada en la actual, por más compromiso en defensa? Bueno, la verdad que la temporada pasada ya sí que tuve opción de jugar en esa posición. Y bueno, el míster ha confiado en mí. Yo sabía cuál era mi rol, lo tenía claro. Primero, esa tarea defensiva. Y yo sabía lo que se podía y la verdad que como los compañeros me han ayudado desde dentro o desde fuera también. Y bueno, me he sentido bien, así que bien para todos. Pues ya he mostrado que los que estáis teniendo menos minutos, que se lo vais a poner en un ejercicio al mes. Y bueno, es el cambio para la gente. Bueno, al final, esa es nuestra, bueno, está disponible para que el mister, el día que tiene de ti, pues pueda responder. Y bueno, a veces estará más acercado tras 20 meses, pero ahí hay que estar y bueno, cuando las cosas salen bien, puedes disfrutar y seguir ahí trabajando. Pues, bueno, como representante de los tres centrales, ¿qué ha contado el equipo para llevar estos dos partidos con esa sordida defensiva que hasta ahora hemos estado en línea? Bueno, al final, creo que al final no es, digamos, labor de los tres centrales, es labor de todo el equipo, al igual que la faceta ofensiva de Caragol, por ejemplo. Nada, es verdad que ahora con esa línea de tres y dos carrileros nos hemos encontrado cómodos. Lo bueno de este equipo también es que tenga esa versatilidad y que se pueda adaptar a un 4-4-2 o un 5-3-2. Entonces, a partir de ahí, creo que todo eso nos enriquece, creo que nos hemos encontrado cómodos, tanto Soto, Churray como yo. Y a partir de ahí, todo lo que le podamos aportar al colectivo, bueno, es, está claro que al final se puede ver, como decíamos hace semana y media, que el día de rea mojada onda, que estábamos un poco más jodidos, pero yo creo que es que las sensaciones del equipo vienen siendo buenas hace bastante tiempo. Lo que pasa es que muchas veces el fútbol, desgraciadamente, es muy resultadista. Entonces, a partir de ahí, creo que el equipo está trabajando genial, debemos seguir esa línea, lleguen o no lleguen los resultados. Yo creo que este es el camino y, bueno, esto es una alegría inmensa para irnos a ver a nuestras familias con un regalito, que no sé cuánto es el sorteo, que esperemos que, pues el 4 de enero que tenga aquí cualquier primero, que este pasaron a reventar y a partir de ahí luego juntarnos en liga y seguir esta idea tan buena que estamos. Van a ser más cortas las vacaciones, pero lo que no es por una buena noticia. Sí, la verdad que, bueno, todo sea por eso. Ojalá todos los años tengan menos vacaciones, porque no necesitas que enfrentar a un día y chau, ¿no? Entonces, vivimos por y para esto y al final yo creo, al igual que hoy ayer y alex, todos desde perillitos soñamos con una noche así que el 4 de enero. Y, bueno, tenemos ahora seis días o siete, exprimiremos a tope, veremos a nuestras familias, celebraremos a Navidad y ya a partir del 29 pensando ya en el 4 de enero. Ya lo dejo, bueno, para lo que quería los tres. ¿Viene el parón ahora que el equipo está demostrando que jugar bien y que gana partidos o serían como ha sido jugando? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que sí, que en parte, que obviamente dices el último partido pues has ganado, ya ganas parte de Copa. Yo creo que también el cuerpo necesita un poco de descansar. Ha habido jornada entre semana, ha habido viajes muy largos. Al final llevamos desde principios de julio, entrenando muchos días. Vamos a tener una semana que ni llega incluso. Creo que ya es Navidad, que es necesario descansar. Al final, bueno, creo que también nos da tiempo a hacer un poco de valoración de las cosas que hemos hecho bien, las cosas que hemos hecho mal. Creo que es bueno este parón, al final, para corregir, para mentalizar e integrizar un poco las cosas que se están haciendo bien. Y ya te digo, afrontar pues lo que viene, que aunque da mucha liga, que realmente es lo importante, que esto no deja de ser pues una alegría, una ilusión, pero probablemente estamos centrados en la liga, que es lo realmente importante y bueno, creo que en ese sentido el descanso nos va a venir muy bien. Gracias.